Música Hola amigo de Perú 21, hoy estamos con Cristian Bravo, que nos ha recibido en fuego Estamos en la zona caliente de fuego, con Cristian Bravo conversando De todo lo que se viene, de todo lo que ha venido preparando desde antes de la pandemia Y ella nos va a contar como han sido las cosas, hola Cristian, ¿cómo estás? Hola Mijail, ¿cómo están amigos de Perú 21? Contento de tenerte acá Qué bueno, qué bueno, Cristian, ¿qué ha sido la vida de Cristian Bravo? Es lo que mucha gente se debe preguntar ¿En qué sentido? Siempre estaba acá en el mundo En el sentido de que, bueno, hay gente que te ha visto antes con los restaurantes que tenías Gente que incluso te ha visto en la tele, por ahí que te ha perdido la pizza, ¿no? Me contabas que antes de la pandemia ya iba a salir esto fuego y al final la pandemia vino Y nos sepultó a todos, ¿qué ha sido la vida de Cristian Bravo? Bueno, yo tengo varias facetas y lo que siempre comento es que yo todas las cosas que hago Hago casado porque me hacen feliz Entonces, tengo mis cosas que, mi parte de cocinero, pero también tengo mi parte de locutor De locutor comercial Y en pandemia, y comunicador, pues, ¿no? Por supuesto, y comunicador, sobre todas las cosas Entonces, por el lado de la tele, yo salgo en un canal que se llama A La Cocina TV Tengo tres programas ahí de hace mucho tiempo, pero está en cable Solamente la gente que tiene Claro y Direct TV me puede ver Por el lado de Instagram, a todos mis seguidores los entrené para que puedan sobrevivir en pandemia Cocinando en casa, porque también el tema es que mucha gente ha vuelto a cocinar en casa Gracias a este tipo de información que se conecta, ¿no? Y me sirvió mucho para, también pandemia, para armar un podcast que se llama Recetas para el Alma Que es bien chévere porque en ese podcast no recetas para el estómago, sino para el corazón Un poco de coaching, está interesante Y en paralelo, la parte gastronómica está desarrollando este proyecto que se llama Fuego Y que viene ya gestándose bastantes años Por lo menos, la idea la tengo desde hace cinco años, cuando yo estaba en Bravo Y decido cerrar Bravo para abrir fuego El mundo del ahumado es un mundo medio desconocido como técnica en nuestra astronomía Pero que tiene mucho potencial y me metí a estudiar este tema y a practicar y meter la pata también Viajaste, me parece Sí, 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 empecé como todos metiendo la pata en casa, probando a ver qué tal salían las cosas y no salían tan bien Y cada tiempo comencé a mejorar ¿Eras un especialista con el fuego antes de...? Bueno, sí ¿O más bien eras esto? Un poco entrenado, digamos Bueno, tengo que confesar que yo me inicié con el fuego, con muchos cocineros empíricos antes de ser profesional Nos metemos a la parrilla, creo que los hombres somos bien parrilleros y yo de chivolo me metí a la parrilla Yo era el cocinero del barrio ¿Ah, sí? Sí ¿En qué barrio? Pues los libres, Freetown, es una macheta, ¿no? Freetown Saludos a mi gente de Freetown Y yo siempre fui el cocinero del barrio, el cocinero de las parrilladas ¿En qué parte? Por los libres, Cristian, yo bien por los libres Así, bajando después de la marina ¿Ya? Mira, yo vivo en Nicolás Alcácer Ahí está Pesita, Pesita, Pesita Bueno, entonces, como cocinero siempre dominas el fuego y el fuego es el elemento principal Y yo quería volver un poco a esa esencia, que de todas maneras tiene mucha técnica de por sí Porque también es importante dominarla Y estuve metido mucho tiempo en el tema del camado De alguna manera yo soy imagen del camado aquí, que es un amparato maravilloso, que es cerámico Y ahora yo lo importo con mi propia marca fuego Y me fui a Texas, un poco para especializarme en el tema de los ahumados Porque si bien nuestra cultura de ahumado viene un poco hacia la Amazonía con la cecina Pero de ahí no salimos mucho del tema de ahumado Es una técnica que los cocineros peruanos no implementábamos Entonces me metí en el mundo del ahumado mucho tiempo Y me perfeccioné yendo pues a donde conocen más de ahumado, que es en Texas, ¿no? Estuve en Austin, estuve aprendiendo para hacer brisket, también vi en gordo de ganado Cortes de carne ¿Fueron en distintas temporadas que fuiste? ¿O fuiste exclusivamente una temporada y te quedaste un buen tiempo por allá, inmerso, digamos, en ese mundo? He hecho varios viajes, pero el más importante ha sido, creo que en el 2019 Estuve haciendo un entrenamiento ya en la Universidad de A&M en Texas ¿Al cual? ¿Entrenamiento? Sí, estuve también entrenamiento en algunos smokehouses Que son los sitios donde hacen parte, este tipo de barbecue, ¿no? Que es ahumados Y bueno, la parte de parrilla yo ya la tenía dominada Lo que necesitaba era un poco ver el perfil de sabor y la técnica para lograr que las carnes estén ahumadas ¿Pero el fuego tiene una...? ¿Hay que enfrentarse de alguna manera particular al fuego? ¿Hay que domar al fuego, Cristian? Mira, el fuego es un elemento vital que incluso transformó al humano Porque a partir del fuego nosotros hemos podido digerir mejor los alimentos Nos hemos podido generar como sociedad Pero es un elemento al que hay que tenerle mucho respeto Entonces, dominar el fuego es dejar un poco la humildad de costado, ¿no? Porque creo que el fuego también te puede dominar Y más bien tener un control sobre él, ¿no? Más que dominarlo Entonces, sí, el fuego tiene todo un proceso para mejorar las cosas y la cocción Pero también hay que tener consideraciones de que depende de qué tipo de combustible utilizas Y qué tipo de fuego estás trabajando También qué tipo de humo residual Para qué tipo de platos Exacto, exacto Nosotros, por ejemplo, para poder hacer nuestros platos que son ahumados Tenemos diferentes tipos de leñas Entonces, hay diferentes perfiles de aroma y de sabor que te genera El manzano, el olivo, el algarrobo, ¿no? El naranjo, etcétera Y en el tema de las cocciones directas Porque eso lo trabajamos como ahumados, ¿no? En las cocciones directas, que son fuego fuerte, fuego vivo Trabajamos con otros tipos de cortes de carne que tienen un perfil de suavidad diferente Son cortes más suaves y que necesitan fuego fuerte y rapidez Y en ese sentido, los cortes de carne que yo he elegido Son cortes de carne muy particulares que no hay en el Perú Ese también es un punto interesante dentro del concepto de fuego Porque nosotros, la vaca es tan grande Y que nosotros no elegimos los cortes que todo el mundo conoce, ¿no? Los mofinos, bife ancho, bife angosto, la entraña, la picaña, bla Hay picaña, tenemos una picaña prime Que es la calidad superior de Angus Pero a mí me ha gustado mostrarle al público peruano Y está teniendo mucha aceptación Cortes de carne que no se conocen, pero que tienen un beneficio increíble En sabor, en precio y sobre todo en descubrir una alternativa nueva Entonces, nadie se podría imaginar que el hombro de la res Podría salir el segundo corte más suave de toda la res Es increíble eso, ¿no? Pero la gente no conocía que ahí existe un corte que se llama Flatiron Por ejemplo Entonces tenemos acá un Flatiron Wayu Que se va a acabar dentro de una semana, ya no va a volver Pero es un corte especial que tienen que probar Tengo un corte que el carnicero americano guardaba para comerlo con la familia Que se llama Hunger Steak Que es como gancho Porque cuando se cuelga la canal o la res de oriente de gancho Se desprende un músculo abdominal Que es como si fuese un lomito Pero con toda la grasa intramuscular que tiene la entraña Es el inicio de la entraña Y el carnicero americano le da vuelta para comerlo con la familia Y tú te guardas lo mejor para comerlo con la familia Ese, por ejemplo, es un corte que puedes encontrar acá Y así como esos, hay varios cortes muy particulares que tenemos Que tienen que probar la gente y que son riquísimos Cristian, ¿y por qué mejor no vamos donde está el fuego, al corazón? No me digas que eres vegetariano nomás No, por lo pronto no Así que, un cantado, soy buen caín, imagínate He comido mucha carne, esto, de carneero, ¿no? Así que, la carne me gusta, no me problema todo Buena, 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 vas a probar cosas buenas Vamos, vamos, vamos para ver a qué sabe, cómo está Vamos a hacer cosas cocidas en cruz Vamos a hacerlo, cruz ahumado Cocido prolongado Y cocido a la brasa Tres técnicas diferentes Bacán, vamos, vamos Vamos a darle Cristian, ¿qué fue primero? La cocina, cocinar, esto, hacer química ahí o el deseo de estar frente a una cámara de televisión? Bueno, yo me acuerdo de haber cocinado desde más de chivolo ¿Desde qué chivolo? ¿Desde qué edad? Mira, mi primera metida de pasta ha sido a los 5 años ¿5 años? ¿Qué quisiste a los 5 años? Quise mejorar un puré que habían hecho y lo terminé destruyendo Lo valoré, horrible ¿Qué hiciste con el puré? Pensé que había unos cubitos mágicos que veía que mi papá usaba Entonces dije, con el cubito lo arreglo, ¿no? Entonces dije a la persona que lo voy a preparar en mi casa Está feo tu puré A ver, mejoralo Vas a ver, y saqué un cubito Pues no sabía cómo funcionaba el cubito Yo pensaba que era una marea Entonces agarré el cubito, lo puse en el puré Lo chanqué y salió una basura Pero por el orgullo me lo comí Y aprendí Pero esa experiencia te puede alejar también También te puede alejar, sí, sí Pero cuando después me ha tocado cocinar para mis amigos de chivolo En un campamento y tal Y ver que la gente decía, oye, qué rico, cocina tú Cuando íbamos, oye, que cocine Cristian Ya me da confianza Entonces decía, ah... Pero probablemente cuando hacías eso Cristian No era tan común hablar de personas cocinando De hombres en la cocina Absoluto, absoluto La cocina era un oficio, no era una profesión Claro Y yo me diqué a hacer efectos especiales Yo tenía una compañía de postproducción Yo estudié diseño gráfico primero Y luego cuando fui jurado a un evento astronómico De la primera escuela de cocina que había acá Que era Los Andes Que me invitaron para ser un profesor de diseño gráfico Y llegué... ¿Estamos hablando de qué años? 98 98 ¿Ya estabas en Ayer y Hoy? No ¿Todavía? Todavía Y todavía la cocina no era un boom, ¿no? No, para nada Pero decidí que yo quería ser cocinero ahí Ah, entonces primero fue en la cocina Que Ayer y Hoy, claro ¿O que el deseo de estar...? Bueno, yo era de Yoke W9 A mí me gustaban las voces Y yo era de Yoke W9 Y yo era de Yoke W9 Diez años de eso de Yoke W9 Ah, sí, sí, de la radio Sí, pero eso era la radio, no era cacharro Pues no salía en la tele, ¿no? Pero ser yo que W9 también era una cosa particular, ¿no? Y era un sueño para mí Te tenía que gustar el rock Era un sueño para mí ¿Tú eras rockero? ¿Te gustaba el rock? Sí, 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 sí Mucho Todavía he sido mezclando, ¿no? Todavía he sido como dije Me encanta, me encanta Bueno, de hecho, bravo había pues esto Todo un onda con la música, pero... He tenido tres discotecas, yo De Pecho Boca Este... Era una vaina así también No mía, era por ahí también la música ¿Quisiste ser rockero? ¿O formaste alguna banda? Me hubiera gustado, bro Pero no canto ni en la ducha Para la cocina hay que tener armonía Ritmo Sí, yo creo que hay que tener cierta... Potencia también En algunos platos, ¿no? Esa mano así intensa, ¿no? Hay un tema artístico en el fondo, ¿no? Que tiene que usarte algún tipo de inclinación artística Para disfrutar de eso Y bueno, como te decía Todo lo que a mí me ha gustado hacer lo hago, ¿no? Entonces, la música, lo de la voz Tiene que ver con eso La parte de comunicación en la tele La parte de la cocina Todo está conjugado también A ver Esa carne ahora se va al fuego Esto se da al fuego Este aparato es de camado Camado Que es una estructura cerámica Que concentra mucho el calor de la parrilla Acá están las brasas, como verás Es un calor intenso Claro Le cortamos la carne a hacerse Esta por ejemplo ya está avanzándose Esto es una picanita Este es un flat iron Me acotabas que el camado Tú eres como distribuidor a caramelo Sí, nuestra marca se llama Fuego Camado Fuego Igual que restaurante Entonces en toda crisis Hasta el insumo Hasta las herramientas La carne la importamos de Texas Y la pueden conseguir en Bravo Store BravoStore.pe Nuestra carne la traemos de Texas Y el website de la carne es BravoStore.pe Y las parrillas Es otra compañía que se llama Fuego Camado Fuego Y ahora Mira voy a hacer un truquín Voy a abrirlo en el centro Solamente cuando estás apurado Entonces vamos a cocinarlo ya este lado Quintoquecito nada más Ah, claro Y ahora va para la mesa Y cuando es que Te sale un plato bien Después de esa experiencia A los cinco años Bueno ¿Cuál es el momento fundacional De que tú dices Bueno, después de esto puedo cocinar? Cuando te comentaba Cuando preparé a En un campamento De Chebolo Con mis amigos ¿Qué edad tenías en ese momento? En el día 15 15, 10 años después más o menos Pues no me acuerdo, ¿no? No me acuerdo cuándo se iba por ahí, ¿no? Adolescente, digamos Sí, sí, adolescente Y que todo el mundo le encantó la comida ¿Qué preparaste? ¿Te acuerdas? Le iba a haber hecho ceviche Le iba a haber hecho parrilla Le iba a haber preparado algún tipo de plato criollo ¿En casa quién cocinaba? ¿Tu mamá, tu papá, capaz? Mi mamá y mi papá Mi papá era un contador Pero que transformaba Era un alquimista Transformaba la comida Ya Bien bacán Ah, bien Y ahí un poco heredé el gusto por la comida Claro De hecho la gente La gente me conoce como el Gordo Cristian Porque yo sigo gordo toda la vida Mira esa carnecita, compadre Tiene su grasita Está en su punto Tenemos nosotros un pancito Que hacemos en casa Ah, sí lo vimos por ahí Sí, es un pancito Traemos un poquito de humo de la cocina Para que la gente se integre a la experiencia Y aquí tenemos un pancito Y aquí tenemos lugar de un hueso Y el tuétano que tiene hueso Le colocamos una mantequilla de saladora ahumada Ah, que es una mantequilla muy rica Para que tú... Le pongas al pancito Es buenísimo Es buenísimo Es buenísimo Ese es humo de manzano y olivo La yema es una yema que hemos curado En shoyu y balsámico Lo blanco es queso de gran apaga Lo mezclamos aquí en el momento Y eso es increíble, compadre Y digamos que el nivel de cocción tiene eso O es... Cero 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 La gente a veces ni siquiera sabe que es crudo Lo come todo Y después me dice Pues yo no como carne cruda Y ya comí este rey Y le encantó Cristian, tú dices que el fuego no tiene un libro Que hay que escribir un libro sobre el fuego ¿Ya lo estás escribiendo? Oye, me encantaría Me has animado Es un tema pendiente Algún día lo haré Pero sí, yo creo que Mi siguiente paso es hacer un librito Que reúna un poco estas técnicas Hay mucha gente que le gusta este rollo, ¿no? Esta onda Así que sí, esto lo vas a... Hace un rato me decías que eres un hombre feliz ¿Qué te hace feliz? Mira, la felicidad es algo... Es un músculo que se entrena Todos los días uno tiene que entrenarlo Me hace feliz el agradecimiento Agradecer las cosas que tengo Tanto materiales como no materiales El talento que de alguna manera Puedo haberme dado a la cocina O Dios para comunicarme con la voz El perdón es otro tema importante Perdonar las circunstancias difíciles Perdonarte a ti mismo Perdonar a alguien que te ha hecho daño El crecimiento personal El estudiar, leer Seguir sintiendo que uno siga avanzando Incentiva también a sentirse feliz Y claro, todo eso Yo creo que yo me siento un afortunado Chica Y algún plato en particular que te haga feliz Este, por ejemplo, me encanta Este, el lomo saltado, el ajed gallina Una buena carnecita Claro Un buen chifa, un buen chaufa Yo soy simple Un arroz con huevo también, bro Cualquier cosa me hace feliz Estupendo Listo, Cristian Gracias por recibirnos el fuego Gracias a ti por venir Está excelente todo, está muy buenísimo Amigos de Perú 21 De verdad Vengan a juego Conozcan Lo van a encontrar a Cristian Dando vueltas por las mesas Con un carrito Y con una estupenda pieza de carne ¿No? Degustando Compartiendo, ¿no? Porque finalmente creo que ese es el sentido ¿No? Compartir La van a pasar muy bien, de verdad Está buenísimo No diré más Solo ven Gracias por estar ahí Nos vemos pronto Gracias Gracias, Bruno ¡Gracias!